Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como abrir y cambiar las bandas de un celular chino fácilmente. En los últimos tiempos hemos visto como los dispositivos móviles de las firmas tradicionales eran adquiridos por millones de usuarios. Pero lo cierto es que actualmente el mercado es mucho más amplio y ya no solo se encuentran marcas como Samsung, Apple, Sony o LG, sino que existen muchísimas marcas y que ofrecen una excelente calidad. Pero el problema es que muchas veces las bandas o APN no son compatibles con la zona donde vivimos. Y nos puede ocurrir que compramos un dispositivo nuevo en otra región y no podemos conectarnos a internet o tener señal en la zona donde vivimos. Y esto puede llegar a ser un problema bastante grave, pero que tiene una solución bastante sencilla. Ya sea para aprovechar el 3G, 4G, etc. Por lo que si quieres saber cómo configurar las APN de forma correcta, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, lo primero que debemos mencionar en este caso es que seguramente nuestro móvil chino solamente se encuentre en la red 2G y aún no tenga las APN de la red 4G y 3G. Pero para configurarlas déjame decirte que es bastante sencillo. Simplemente debemos ingresar al apartado de ajustes y una vez acá, venirnos a tarjetas SIM y redes móviles. Ahora simplemente seleccionamos nuestra tarjeta SIM y acá nos venimos al apartado de nombres de puntos de acceso. Acá lo más probable es que en tu dispositivo móvil no aparezcan ninguna. En este caso debes buscar las APN de tu operador. Por ejemplo, si eres Movistar, debes ingresar al navegador web y buscar las APN de Movistar. Una vez que las tengas, simplemente le das en APN nuevo y acá vas completando los datos de la APN que acabas de buscar, como nombre, APN, proxy, puerto, etc. Y de esta forma vas a poder conectarte a internet o a la red 3G y 4G de una forma bastante sencilla. Aunque eso sí, las APN dependen de tu operadora. Por lo que debes buscar las APN correctas, tanto de Movistar o de cualquier otra operadora. Para que de esta forma puedas conectarte a las bandas 3G y 4G de una forma bastante sencilla. Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.